Felicidades, lo hemos logrado. Completamos exitosamente la primera semana de aprendizaje a distancia, bajo el Plan de Continuidad de Instrucción 2.0, o como le decimos, el ICP 2.0. Ustedes continúan utilizando la tecnología para asegurar que las mentes brillantes de nuestros estudiantes permanezcan curiosas y ocupadas durante este tiempo sin precedentes de instrucción desde el lugar. Estudiantes y padres de familia, gracias. Gracias por conectarse, por estar presentes, brindar apoyo y llevar la instrucción virtual al próximo nivel. Sé que hay retos en el camino, y eso puede ser frustrante, pero por favor, no permitan que eso impida sus esfuerzos. Agradecemos su paciencia mediante este proceso. Además de facilitar el aprendizaje a distancia, las NDCPS han laburado arduamente para proporcionar comidas a nuestros estudiantes necesitados. Desde el comienzo del cierre de las escuelas, hemos distribuido más de 800,000 comidas para llevar a los estudiantes y sus familias en todo el distrito. Si los estudiantes tienen hambre, no pueden aprender. Me ha impresionado, pero no sorprendido, mucho de lo que personalmente he presenciado. Desde maestros y profesionales de apoyo, que se reinventan de forma creativa y virtual, hasta administradores de todos los niveles, que lideran en aguas desconocidas, mientras que sirven comidas y dominan el tráfico. Me conmueve nuestro personal de consejería y servicio de alimentos, sus ojos sonrientes y tranquilizadores, siempre revelando la compasión que cubrían sus máscaras protectoras. Por favor, sigan así. Continúen demostrando amabilidad y flexibilidad hacia los estudiantes y sus familias. Y por último, muchos nos preguntan si reabriremos las escuelas el primer día de mayo. Aunque no se ha realizado una determinación oficial, según los datos de la comunidad médica, es improbable el regreso al aula física y este curso escolar, principalmente aquí en el sur de la Florida. Nos aseguraremos de mantenerlos informados de toda actualización, Con su apoyo, estamos totalmente preparados para llevar a cabo el aprendizaje a distancia durante el tiempo que sea necesario. Juntos podemos. Juntos tendremos éxito.